La acompañada por la concejala de deportes Ana Evia y miembros de la corporación han recibido esta tarde a deportistas locales por sus logros deportivos. En total, nueve atletas y tres equipos de la Villa fueron felicitados por Varela gracias a las medallas que consiguieron en campeonatos nacionales e internacionales. Para la alcaldesa los reconocimientos de este tipo son una manera de motivar a los deportistas para que sigan rumbo a su meta y también una forma de incitar a la gente a practicar diferentes disciplinas. Gracias.